Thank you Grupo, tomar clases Agarrados en el avión así Videos agarrados en el avión así Y ahora más ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Sofi Que en esta ocasión le hizo por ahí una Bromita a Lupillo Rivera Y es que le puso literal Una cara en la nuca Ahí podemos verlo Una carita, después comenzó a decir Sofi que estaba enamorada de la nuca De Lupillo Rivera Y es que toda la tarde se la pasaron Haciéndose tatuajes También Roby le hicieron un tatuaje A Guti le hicieron otro tatuaje En el cuello, incluso al mismo Alfredo Adame le pusieron Rip en el cachete Ya lo estaban casi casi matando aquí en la temporada Pero bueno Déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas de este tatuaje? Esta bromita De parte de Sofi A Lupillo Rivera Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video ¿Qué opinas de este tatuaje? 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 Gracias por ver el video.